Haber jugado en la zona, te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Que te fuiste a la vez, que más te volumen tan, que esa marcha no se borra nunca más. De gallinas o cagón, que ve a tu jugador, de cobalero o nacho de talón. Dime, decime qué se siente, haber jugado en la zona. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Que te fuiste a la vez, que más te volumen tan, que esa marcha no se borra nunca más. De gallinas o cagón, que ve a tu jugador, que cobalero o nacho de talón. Dime, decime qué se siente, haber jugado en la zona. Dime, decime qué se siente, haber jugado en la zona. Una vez más, vas a cobrar. ¡Golera! 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 ¡Aplausos! 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 José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. José Corta Pereira, que es el tío Edo Pueblas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!